Muy bien, llegamos al último bloque de sello de fútbol y antes de ir con Claudio Martín pasamos por el estudio jurídico deportivo del doctor Hernán Rubiola. Ya sabés que es un estudio jurídico exclusivamente deportivo. Mire Maldonado, usted que tiene hija que juega al bola y me dijeron si alguna vez llega a ser profesional. Usted va al doctor Hernán Rubiola y lo va a asesorar en derechos de formación, menor edad, todo lo que usted quiera con respecto a esto. Juguí, 19, 83, segundo piso, oficina 6, 4, 49, 59, 0, 6. Señor Claudio Martín, ¿quién fue el mejor árbitro de este torneo final que terminó a medio? Faltó un pedacito. Bueno, falta un pedacito, creo que... ¿Quién fue el mejor? El mejor en los últimos partidos fue Pitana. Ah, ya está, va, muchachos, Pitana va al Mundial y vos elegías Pitana, ya es un fenómeno. ¿Cómo te la jugaste? No, pero a ver, lo eligieron todo, pero hay una cosa más. ¿Qué noticia le diste? No, una información. Ah, pero ustedes son unos bárbaros. Espele la revelación, espéle la revelación. Se la re jugó. Néstor Pitana lo hicieron dirigir Partido Picante. en el último partido de Colón con Olimpo fue un partido picante y lo dirigió bastante bien con una mano que algunos otros no vieron ¿cómo? ¿qué duda tiene? usted hable de otra cosa de arbitraje no hable usted pero vio bien la mano el otro, la revelación la revelación el premio revelación Darío Herrera Darío Herrera, este coincide el primer partido que dirigió al minuto penal para el visitante ¿cómo la tenés con esa? es buen árbitro me gusta el truco también lo único que espero es que no se contamine el mejor de todos el mejor de todos Pablo Lunati lejos mientras la AFIP no explique por qué no ¿cómo la tenés con la AFIP? qué buen árbitro el mejor cuando quieres el mejor ¿el peor quién fue? y acá lo voy a meter a Ames acá le voy a preguntar a Hernán Ames ¿quién fue el peor, Claudio? Álvarez Álvarez Luis Álvarez coincidimos para mí Álvarez fue el peor el peor ¿por qué es el peor árbitro del fútbol argentino? ¿por qué fue? porque cobró un penal en Huracán Aldocibi y después se retrajo me gustó Castro acá el otro día que debutó dirigió bien sí ah bueno debutó a los 46 ¿qué está diciendo? debutó a los 46 ¿qué es que sea? no, pero a ver en la copa enfócale la copa ¿tiene agua? sí, es agua esto tienes que ser tranquilo pero se acuerda de esto acuérdense este penal que cobró pero esto fue hace 3 años ¿estamos hablando? no, no importa nunca aprendió ah bueno está bien ahí tenés tu fundamento haber cobrado este penal en el fútbol es una cosa así que el mejor para Claudio Martín fue Néstor Pitana sí, por eso va al Mundial un loco barba se la rejudo la gente de Central se acuerda de este penal esto es una vergüenza Herrera la revelación y el peor Luis Álvarez un saludo grande para Abril Fede y Bauti que nos están mirando y un saludo grande también chino para los amigos de Block and Roll Jorjito y Ubali que hoy estuvimos ¿estuvieron en un sketch? sí, estuvimos participando de Quinto B adelante le vamos a anunciar cuando vamos a estar de Quinto B perdóname ¿un programa deportivo o un programa de saludos? no, no estamos mandando saludos a los amigos que nos han invitado a mi tía esto es una cosa de saludos por supuesto yo le mando saludos a la gente de Colón que se queden tranquilos no, espere, espere ay pobrecito tengo unos amigos de Colón pobrecito mirá, fuera de broma están llamando van a jugar con el Pasto Alto por pedido de Colón bueno, señores los tengo que despedir a ustedes dos hasta luego hasta luego ¿cuándo se define el técnico? yo creo que no va a pasar del arranque de la semana que viene Scoponi o Coca no hay otro yo creo que Coca es el gran candidato pero Scoponi aparece ahora con este respaldo de gente de ediciones inferiores que a lo mejor genera algo pero para mí va a ser Coca viene Martino el fin de semana ¿no? a Rosario mire usted Martino no va a participar de la noche no sé yo le pregunto yo le digo bueno a ver la cámara con ustedes dos señores le vamos a dar la última palabra a nuestro columnista ya habitual de sello de fútbol Sierra Martín el señor Claudio Martín bueno Maldonado ¿quién se queda en primera? Cámara 1 Colón de Santa Fe es de primera y de primera no se va se va se va al descenso se va al descenso atlético de Rafaela que no no es un club con historia de primera es un club habitué a la categoría de la B nacional ¿pero es verdad que tenés goles de diferencia? hay una superioridad notable es difícil decir tres pero va a ganar tranquilo bueno el gurú de Somos Rosario señores acaba de decir el agradecimiento a Bertone que le hemos pagado un préstamo sin cargo sin cargo y sin opción y sin opción mañana a la mañana vuelve para vos señor Claudio Martín para usted para mí ¿quién dirige? Diego Abad para mí el partido va a largue y a penales y gana Rafaela gana Rafaela muy bien porque la figura va a ser el arquero de Rafaela Conde va a largue penales muy bien me encanta siempre yo tengo dos vecinos que son de Colón que me acaban de hablar ya se suicidaron queda claro si me voy contento es por no coincidir una vez más con el señor Claudio Martín me encanta que él diga una cosa y yo digo otra mis amigos están contentos con su incorporación nosotros lo traemos para temas puntuales no queremos abusar de su sabiduría bueno acuérdense lo que está es su cama ¿verdad? sí tengo una camita ahí una plaza porque yo prendo televisión a las 6 y media cuando me voy a trabajar y ya está mal donado y lo que está acá es el divorcio que pidió la mujer señores hemos llegado al final gracias por acompañarnos gracias al amigo Leo Mónaco por vestirnos en una corbata espectacular nos dio hoy el amigo Leo Mónaco nosotros nos reencontramos el próximo jueves un saludo grande de Vicky Bortolotto para el amigo Leo Mónaco chau